Quieren apagar mi genería, pero yo sigo en la mía A mi Dios le agradezco y siempre le pido sabiduría A veces no es lo material, sino por cunoría Por eso no dejes que nadie apague tu sonrisa Porque yo conozco un poco que me saludan pero andan celosos Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco Porque yo conozco un poco que me saludan pero andan celosos Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco Por eso yo no confío tampoco Aquí yo sigo en el pedazo, en esta vida se aprende de los fracasos La vieja me enseñó al retazo, que yo soy fuerte y por eso no me atraso Yo sé que hay muchos con mala fe Que quieren seguir mi paso Todo lo que tengo lo trabajé y dicen que puede giripazo Quieren apagar mi energía, pero yo sigo en la mía A mi Dios le agradezco y siempre le pido sabiduría A veces no es lo material, sino por cunoría Por eso no dejes que nadie apague tu sonrisa Aunque yo conozco un poco que me saludan pero andan celosos Y de frente la traición, bro, por eso yo no confío tampoco Y entonces baile bien al garete Vive la vida, haga billete Siempre creyente, no pierdas la fe Yo me enfoqué y la pegué Y entonces baile bien al garete Vive la vida, haga billete Siempre creyente, no pierdas la fe Yo me enfoqué y la pegué